Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a estar enseñando a cómo descargar un pack de mods para tener tu propio apocalipsis en Minecraft Petro. Antes de nada deciros que este vídeo os ha dado de vídeo que me lo habéis pedido mucho en mi último vídeo sobreviviendo 100 días a un apocalipsis Minecraft. Así que si estáis interesados os lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Dicho esto, vamos para allá. Lo primero que vais a hacer va a ser ir al link de abajo en la descripción que os va a llevar aquí, donde básicamente le vais a dar a descargar y se os va a empezar a descargar pues un punto zip. Vamos a descargas y básicamente lo que hacemos va a ser extraer este punto zip de aquí y vamos a conseguir este apocalipsis 1 como estamos viendo. Y lo que haremos será abrir todos y cada uno de estos 4 MC packs, ¿vale? Simplemente pulsamos clic izquierdo dos veces encima de ellos y se empieza a importar. Y como veis pack duplicado, abrimos este otro, importación iniciada, pack duplicado también, en fin, que me van a salir todos duplicados. Entonces una vez los tengáis todos instalados lo que vamos a hacer va a ser darle a jugar, crear nuevo mundo. Y muy importante seguir exactamente estos pasos, ¿vale? Vamos a ir hacia abajo en el apartado de juego, en donde pone experimentos y lo vamos a activar todo. Y ahora lo primero que vamos a hacer va a ser dentro del apartado de pack de recursos, muy importante que sigáis este orden. Primero poner el pack de Zombie Apocalypse, luego poner el pack de Wasterlanders y finalmente el de Blood Moon. Y deben estar ordenados en esta prioridad. Primero Blood Moon, arriba del todo, segundo Wasterlanders y tercero Zombie Apocalypse. Luego nos vamos a packs de comportamientos y muy importante seguir este orden también. Primero vamos a insertar Wasterlanders. Le vamos a dar a continuar, a desactivar los logros. Vamos a añadir Zombie Apocalypse. Y no os preocupéis por Blood Moon, que lo vamos a tener ya metido aquí. Por lo cual vamos a subirlo al máximo, arriba del todo. Y lo deberíamos tener tal que así. En packs de recursos de esta manera y en packs de comportamientos de esta otra. Una vez tengamos esto hecho, le damos a crear. Yo les recomiendo jugar en difícil, aunque pues bueno, si no tenéis el nivel suficiente, en normal se sigue disfrutando bastante del juego. Así que le vamos a dar a crear. Como veis ya se están empezando a aplicar absolutamente todos los packs de recursos. Y efectivamente, aquí estamos, ¿vale? Repito, es muy importante activar el juego experimental y también poner los packs en el orden en el que yo he dicho, ¿vale? Como veis es extremadamente difícil. Me está persiguiendo literalmente una horda de zombies. Solo empezar, ¿vale? Como recomendación, si queréis aprender a sobrevivir, hit a ver el vídeo que os voy a dejar ahora mismo en las pantallas finales. Yo no tengo nada más que decir, gente. Aquí lo tenéis, el pack con sus estructuras, con sus recursos, todo en orden. Y pues nada, espero que os haya gustado este tutorial. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. Adiós. Dale like y suscríbete. Oh no, me van a comer. Ah, ah, me van a comer. Dale like. Bueno, pues no me matan. Ah, pues sí.